de mando aquí está la salida inmediatamente está por velocidad Bubu y señorita Karel por el medio está Lucky Lady adentro está corriendo Christy Bubu va tocando el comando ligeramente señorita Karel y aparece y de afuera está Lucky Lady por el medio se está moviendo también con ellos allá la yegua la catira después se mueve el empleado Christy está luchando por la victoria Lucky Lady Bubu está segundo tercero señorita Karel después Iria atrás viene atacando también por el medio el ejemplar Antia P entrando hacia los últimos 700, allá está Bubu una cabeza Lucky Lady señorita Karel Antia P avanza en el cuarto en el quinto queda corriendo Iria vienen entrando a los 4.50 señorita Karel se ha ido al comando Lucky Lady por el medio Antia P e Iria trata de presentarse también aquí en la recta señorita Karel ahí buscando la punta en el segundo puesto Lucky Lady por fuera en el riel señorita Karel afuera Lucky Lady le repiten el tercero Iria y la catira por fuera ahí está el ejemplar señorita Karel defendiéndose bonito señorita Karel segundo lo busca Bubu allí contra Lucky Lady afuera la catira después Antia P Iria con Christy pastorita 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 así que